Hola baizoneros y baizoneras, soy José Mafuente y esto es Mercado al día. Bueno, es evidente que el mercado al día de hoy viene de la mano de Bompar, es un fabricante nacional. Corren tiempos en la que la mayoría de los productos vienen de países asiáticos y de ahí se distribuye a todo el mundo y muchos fabricantes ponen simplemente su marca o su etiqueta. En Bompar han creído en su propio producto fabricado cien por cien en España, en concreto en Zamora. Un producto con una gran acogida por parte de todos los clientes que estamos viendo día a día, les está animando a seguir fabricando unos productos de altísima calidad y con gran innovación y un producto como no, muy nuestro. Su producto estrella es el lubricante cerámica, ya lo vimos en un mercado el día anterior y que aquí en Arizona llevamos ya tiempo usándolo con grandísimos resultados. Resultados sobresalientes como acabo de decir que incluso en cadena realmente desgastada en transmisiones que están un poquito ya pues al final de su vida útil simplemente echar el producto cerámico de Bompar y esos ruiditos desaparecen pero al instante. Aparte de su producto estrella cerámico también tiene productos en spray, en este caso aceite más teflón. Viene en un envase de 250 milímetros y un lubricante hecho con un aceite especial para engrasar cualquier parte de la bicicleta. Viene a presión y está activado con un teflón activo que le da un recubrimiento especial y también en formato spray de 400 mililitros y en este caso con un recubrimiento de teflón coloidal que le da un recubrimiento especial. También tiene muy parecido al aceite cerámico el super aceite con aditivos y antioxidantes. La base el teflón PD1000 que está destinado exclusivamente para cadenas, piñones y platos de la bicicleta en cualquier condición climatológica tanto para cartera como para montaña. El uso continuado de este producto va creando en las partes lubricadas una resistente película anti desgaste y esto va a alargar mucho la vida de nuestra transmisión. Y para los que somos curiosos y nos gusta tener nuestra flaca y nuestra gorda en perfecto estado y limpia nos proponen desde Bompar un limpia bicis. Disuelve la suciedad y la grasa en pocos minutos simplemente aplicándolo con el spray y lleva incorporada una formulación abrillantadora pero muy importante no daña las pinturas, gomas, los plásticos o el carbono. Con el limpiador de bicicletas simplemente aplicar con el spray dejar actuar 5 o 10 minutos todo lo más y después aclarar con abundante agua y secar con un trapo y nuestra bicicleta y nuestras partes de la bicicleta van a quedar completamente limpias. Producto Bompar, producto hecho 100% en España con una relación calidad-precio realmente lo sobresaliente y que no defrauda absolutamente a nadie que lo prueba. José Mafuente y nos vemos en un próximo Mercado al Día. ¡Gracias por ver el video!